El universo de League of Legends. Las historias perdidas de Ornn. Narrado por Víctor Peralta. Nunca he visto al dios olvidado. Mi abuela me contaba estos relatos, pero tampoco ella lo vio nunca. Ni su abuela, ni la abuela de su abuela, y así consecutivamente más de mil veces. Sus leyendas solo perduran alrededor de crepitantes hogueras, platos de pescado asado. Cuanto más echamos la vista atrás en las historias de nuestros ancestros, más reales se vuelven estos relatos. Los rostros agotados de los niños se alzan ligeramente. La luz del fuego danza en sus mejillas, pero el dolor sigue muy vivo en sus ojos. Los dioses habitan entre nosotros, en el cielo, entre el barro y tras el velo de las estrellas. Lo único que tenemos que hacer es ganarnos su favor, infundir su ser en nuestros corazones y acciones. Por ejemplo, en el mar hace tanto frío que se te pueden llegar a congelar los ojos en las cuencas, de verdad. Pero los marineros se protegen de los gélidos vientos del océano, cubriendo sus rostros de grasa y pensando en la hermana Foca, cuyo nombre quedó en el olvido. Otros, como Bolívar, se niegan a permitir que sus propias leyendas mueran, y continúan acechando este mundo. Él exige sacrificio y fuerza a la obediencia, al igual que los ursín. Todos han escuchado historias sobre las aberraciones del semioso. El miedo hace que los niños se acerquen más a la hoguera. Sí, pequeños, quizás luego hablemos del portador de tormentas con piel de oso, pero cuanto menos hable de él, mejor. Como mi abuela solía decir, una vez que se acercan a la hoguera, ya los tienes en el bote. En cambio, estas historias conciernen al dios primogénito. Historia 1. La modelación de la tierra. Orn fue el primogénito de entre sus hermanos y hermanas. Llegó al mundo con sed de batalla, pero no resultó fácil calmarla. Los árboles eran adversarios débiles, se quebraban sin oponer resistencia. Los icebergs se derretían con apenas tocarlos, escapando hacia las profundidades del mar. Frustrado, le propinó un puñetazo a la montaña, pero esta no cedió. Esto complació a Orn, así que retó a la mismísima tierra a disputar una amistosa refriega. Conforme se enfrentaba en la tierra, Orn la machacó y la moldeó hasta formar lo que hoy conocemos como Freljord. Orn originó montañas donde antes había llanuras, a base de testarazos, y cavó profundos valles por medio de golpes. Cuando se cansó, Orn agradeció a la tierra la gloriosa pelea. La tierra, a cambio, respondió abriendo un foso de fuego, mostrándole su propio corazón, y tuvo el honor de ver su reflejo. Un impetuoso carnero. La tierra consideró digno a Orn, y él ofreció sus secretos, regalándole la fuerza de la llama primordial, pues el fuego es el verdadero elemento del cambio. Él miró el paisaje resultado de su lucha, y asintió. Serviría. Después de eso, Orn decidió construir herramientas y armas. Mis ancestros deben estar sonriendo, pues en este momento una ligera nieve empieza a caer. Livianos copos de nieve se posan en el pelaje de las capuchas de los niños, y éstos sacan las lenguas. ¿Sabéis que antes no había nieve en Freljord? Les pregunto. Los niños parecen confusos. ¿En serio? Nuestras tierras siempre han sido las más frías del mundo entero, pero en sus inicios sólo había un viento cortante y seco, y nada de nubarrones. Historia 2. El origen de la nieve. Fue durante esos tempranos y fríos días sin nubes cuando Orn construyó una casa. La hizo con madera de la más alta calidad. La impresionante casa ocupaba tres valles. ¿Os lo podéis imaginar? Después de terminar su majestuosa villacuerno, Orn evaluó su trabajo. Bien, sentenció. Por entonces, no existía un idioma con el que comunicarse, así que fue todo un cumplido. No obstante, a su hermana Anivia no le hizo mucha gracia. Orn había talado sus árboles favoritos, sobre los que ella solía posarse, para construir su hogar. Entonces, decidió darle una buena lección. Mientras Orn dormía, entró volando por la ventana de su habitación. Con una de sus plumas le hizo cosquillas en la nariz, lo que provocó un estornudo que prendió fuego a las sábanas. Y las sábanas prendieron fuego al suelo. Anivia entró en pánico y batió sus alas para salir de allí, pero solo consiguió avivar más el fuego con el aire seco de Freljord. Poco después, toda Villacuerno estaba en llamas. El fuego se propagó durante días, oscureciendo los cielos con ceniza. Orn pasó todo ese tiempo dormido, por supuesto. Se despertó sobre una pila de cenizas y de muy, muy mal humor, ya que no había descansado todo lo que habría deseado. Pero él no sabía lo que Anivia había hecho, y hasta el día de hoy, ella nunca le ha contado la verdad. Estas son las consecuencias de haberme felicitado a mí mismo por mi propio trabajo, dijo Orn evaluando los daños. Nunca me volveré a dar palmaditas en la espalda. Dejaré que la calidad del trabajo hable por sí sola. Orn tenía un objetivo en particular para su próxima casa. Quería que fuese ignífuga. Se diseñó una pala, una palanca y un tenedor. Con estas herramientas sería capaz de excavar para encontrar menas, mover grandes pilares y comer las deliciosas cerezas especiadas que tanto le gustaban. Orn aporreó y dio forma a bloques enteros de menas, hasta que erigió un monte negro. Dentro había una enorme forja en la que fluía la llama primordial proveniente de las profundidades de la tierra. A él le encantaba su dulce hogar, pero hacía demasiado calor para vivir con comodidad, incluso para Orn. Así que cavó una zanja desde el mar directa hasta la montaña. La hermana foca accedió a que las frías aguas fluyeran a través de la zanja para refrescar dulce hogar. Surgieron enormes columnas de vapor. El monte tardó tres días en refrescarse hasta complacer a Orn. Para entonces había salido tanto vapor de las aguas que el perpetuo cielo azul quedó moteado con ensombrecedoras nubes grises. A medida que estas nuevas y acolchadas formas llegaban y se enfriaban, empezaron a hacerse más y más espesas hasta que explotaron en forma de nieve. Nevó durante cientos de años y por eso Freljord sigue teniendo tanta nieve a día de hoy. Una niña del grupo me frunce el ceño. Si Orn hizo tanto por el mundo, ¿entonces por qué solo tú conoces estas historias sobre él? Preguntó ella. Es joven, pero ha vivido tantas adversidades que su pelo ya luce varios mechones de canas. Hay un relato que responde a esta misma pregunta. Le respondo. ¿Queréis escucharlo? Sus rostros impacientes lo dicen todo. Historia 3 Las tres hermanas piden ayuda a Orn. Una vez, tres hermanas necesitaron la ayuda de Orn para salvar su mundo. Sin embargo, Orn no estaba interesado en ayudar a nadie a salvar ningún mundo de ninguna parte. Tenía motivos personales y no quiso entrar en detalles. Pero eso no impidió que las tres hermanas viajaran durante varios días y noches para pedir la ayuda. Hay criaturas con una inmensa magia malvada acechando en nuestras tribus, dijo la primera de las hermanas. Sus ojos reflejaban la ferocidad y la guerra. ¡Quieren destruirlo todo y dominar el mundo! Parece que tenéis un problema, respondió Orn sin levantar la vista de su forja. Entonces, ¿lucharás con nosotras y usarás tu fuerza para acabar con los monstruos? Orn gruñó. Ese gruñido era un no, a modo de concluir la conversación. Todas lo comprendieron. Si hubieses escuchado el gruñido, ¿estéis de acuerdo en que la primera hermana fue sensata al no insistir en el tema? Estos seres observan todos nuestros movimientos, dijo la segunda hermana. Su voz denotaba esperanza y sabiduría. Te pediría que cogieses la pala que excavó tu poderoso río y la usases para excavar la zanja más profunda del mundo entero. Así podríamos atraer a los monstruos hacia la fosa nosotras mismas y resolver el problema por nuestra cuenta. Orn gruñó. Ese gruñido quería decir que cavaría el agujero y que se callasen al mismo tiempo. Todas lo comprendieron. Si hubieseis escuchado el gruñido, estaríais de acuerdo en que la segunda hermana fue sensata al no insistir en el tema. Así que Orn les cavó una zanja, ya que un agujero tan profundo aportaría mucho al paisaje. Además, de todos modos, él ya tenía planeado cavar una y la ubicación propuesta era idónea. Cuando Orn terminó con la zanja, se despidió de las tres hermanas sin mediar palabra, pues ya les había dicho demasiado. Pues sí que es profundo, dijo la segunda hermana. Rezo para que sea lo suficientemente profundo. El viento soplaba con un alarido sobrenatural desde el recién cavado abismo, como indicando que era lo bastante profundo. Si hubieses escuchado el alarido, estaríais de acuerdo en que todos fueron sensatos al no bajar para medir su profundidad. Muchos años después, las hermanas regresaron. Parecía que la lucha contra sus rivales les había pasado factura. En esta ocasión, habló la tercera hermana. A Orn, su gélido aliento le recordaba aquellos helados y áridos días de antaño. —¡Orn, creador de todas las cosas! —empezó a decir. —¡Yo no he creado todas las cosas! —refunfuñó Orn. De nuevo, no levantó la vista de su forja. —Sólo algunas. —Venimos a pedirte un sencillo favor —continuó la tercera hermana. —La fosa que cavaste es tan profunda y ancha que ni siquiera podemos construir un puente para cruzarla. Enséñame a construir un puente que no se rompa nunca, y lo haré yo misma. Orn arqueó una ceja, examinó los ojos de la tercera hermana. No confiaba en ella, tenía un halo de magia a su alrededor, y la magia debilita las cosas robustas. —Hay constructores de puentes muy buenos. Ve a molestarlos a ellos. —Los demás constructores no pueden hacer un puente con el tipo de roca de que disponemos —replicó la tercera hermana. —Dicen que cayó del cielo y que no pueden forjarla por más que lo intentan. —Ella mostró un pedazo de metal de estrella. —Si hubieseis visto el metal de estrella, sabríais que sólo Orn podría moldear ese material, ya que era casi tan duro e inflexible como él. Orn aceptó, pero haría el trabajo solo y pidió el metal de estrella como pago. La tercera hermana se lo entregó, y él lo usó para forjar una herramienta que le ayudase a construir el puente. Orn lo construyó tan solo con esa única herramienta, y nada más. La segunda hermana se sentía mal por la mentira de la tercera, pues no necesitaban un puente en absoluto. Entonces le preguntó a Orn qué clase de herramienta era. —La uso para dar martillazos —dijo Orn—, así que lo llamaré Martillo. Ya he dicho suficiente. Cuando desapareció, la tercera hermana caminó a lo largo del puente, recitando extraños conjuros en su recorrido. Esos conjuros convirtieron el puente en un listón que selló a las bestias en el abismo. Sin embargo, Orn tenía razón, y la magia arruinó la calidad de su trabajo. Si las tres hermanas no lo hubiesen tocado, habría durado para siempre. En cambio, el encantamiento corrompería lentamente la mampostería. Aún así, tardaría siglos, así que nadie le dio mayor importancia, y las tres hermanas juraron no volver a hablar de Orn. Orn, mientras tanto, se dio cuenta de que no le gustaba que la gente le pidiese favores, así que lanzó su pala lo más lejos que pudo hacia el oeste. Nadie sabe dónde aterrizó, y su destino está perdido entre las tinieblas. Después miró hacia el este, y lanzó su tenedor favorito lo más lejos que pudo. Este cayó en el gran mar. Algunos cuentan que, más tarde, un rey tritón encontró un poderoso tridente en el fondo del mar, y todavía lo usa para reinar. Orn estaba listo para lanzar su martillo hacia el cielo de la noche, pero no fue capaz, y decidió conservarlo. Si vieseis a Orn y le preguntaseis cuál es su herramienta favorita, os echaría la bronca por pensar como críos. Pero, en el fondo, prefiere el martillo por encima de todas sus creaciones. Bueno, el alba trae las vallas con más pulpa y el pescado más carnoso, les digo a los niños. Necesitamos descansar. Se quejan a unísono, y me ruegan que les cuente una última historia, sólo una más. Sólo queda una historia sobre On, los prevengo. Deberíamos reservarla para otra noche. Sólo cuando me prometen que harán todas las tareas, y no se quejarán por estar cansados, accedo. Todo el mundo sabe que no hay que retar a un troll a un concurso de beber, ¿verdad? Incluso vosotros, que sois pequeños, sabéis que no hay que apostar con un troll, ya que los troles hacen trampas y siempre terminan ganando. Además, todos en Freljord saben que cuanto más feo es un troll, más afortunado y astuto puede ser. Por desgracia, Orn no sabía nada de esto. Grap Grap, el horrible, era el troll más viejo del mundo. El pelo de su pecho era tan largo que se enredaba entre sus dedos retorcidos. ¡Puaj! A veces se tropezaba con él y se rompía la nariz, protuberante y deformada tras tantas caídas. Sólo tenía dos dientes en condiciones, un ojo malo y otro incluso peor. Su rechoncha barriga estaba cubierta por verrugas y granos. No os diré cómo olía. Si lo hiciese, no volveríais a comer guiso de pescado fermentado en vuestra vida. Constrúyeme una puerta que mantenga mi tesoro a salvo de los ladrones para siempre y te daré diez barriles de mi hidrotrol. Le dijo Grap Grap a Orn a la entrada de Dulce Hogar. Es una receta de familia. Orn despachó a su invitado, pero Grap Grap no dejó que la puerta se cerrase. Orn no quería que los pies llenos de juanetes del troll arruinasen la pintura, así que lo dejó continuar. Hagamos una apuesta, propuso el horrendo troll. Quien se termine antes un barril de hidromiel se ganará al favor del otro. Si es hora que te largues, de acuerdo. Nadie había vencido jamás a Orn en un concurso de beber. Por aquel entonces, todo el mundo lo sabía y ahora lo sabéis vosotros. Por lo menos nos vendrá bien tomar un trago, respondió Grap Grap y su sonrisa torció uno de los pilares de Dulce Hogar. Mientras Orn estaba de espaldas, el troll introdujo un fragmento de hielo puro en uno de los barriles y se lo entregó a su contrincante. Brindaron de jovial modo en que lo hacen los de Freljol y bebieron. A Orn le pareció que el hidrotrol estaba aguado y no le gustó. No obstante, Grap Grap ya iba por la mitad de su barril. Su barril estaba casi a rebosar, así que Orn echó la cabeza hacia atrás y bebió hasta que creyó que iba a ahogarse. Pero Grap Grap golpeó la mesa con su barril y eructó, haciendo que el fuego del horno se volviese de un color verde enfermizo. Orn torció y farfulló. ¿Qué te ocurre? Se burló Grap Grap. ¿Te has entragantado? Entonces Orn vio el hielo puro en su bebida. No hacía más que derretirse y aguar más el hidrotrol. Daba igual lo que tragase, el hielo puro lo reemplazaba. Aplastó el barril con una mano. ¡Has hecho trampas! Dijo Orn. Su irritada voz provocó un terremoto que hundió varias islas. ¡Pues claro! ¡Qué otra ventaja iba a tener un troll tan feo como yo contra el poderoso Orn! En realidad, los troles más feos tienen casi todas las ventajas del mundo. Pero Orn no pasaba mucho tiempo con troles feos, así que no podía saberlo. Pero vosotros ya lo sabéis, pequeñajos. ¡Un trato es un trato! Le recordó Grap Grap. Mi palabra es tan imperturbable como mi martillo, refunfuñó Orn, a pesar de haber sido engañado. Así que Orn trabajó durante diez días y construyó la mejor puerta que nadie jamás pudo haber construido. La decoró con una cabeza de carnero, como la suya propia y como la que se encontraba en el corazón de Freljord. Era inmune a la magia y a los ladrones. Grap Grap quedó tan sorprendido por la calidad de la puerta que no tuvo palabras, algo muy raro en un troll. Orn instaló la puerta frente a la cueva del troll, que estaba en la cima de la montaña de los troles, donde los más feos de la historia habían escondido sus tesoros. Orn se marchó con un gruñido, mientras Grap Grap seguía admirando su puerta nueva. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había pasado todo un día desde la última vez que había contado su oro y empezaba a impacientarse. Pero no encontraba la forma de abrir la puerta. No había manera. Grap Grap lo intentó con fuerza bruta. La puerta con el rostro de carnero no se movió. Luego intentó quitar la pintura con su fétido aliento. De nuevo, la puerta no se movió. Por último, intentó hacer palanca en las bisagras con el muro de la cueva. Pero por desgracia, la puerta estaba fijada a la montaña con tanta firmeza que el troll se hizo daño en los hombros tratando de soltarla. La puerta estaba bloqueada. Grap Grap irrumpió en la forja de Orn. ¿Qué engaño es este? Gritó. Su aliento olía tan mal que casi apagó el fuego de la forja. No es ningún engaño. Contestó Orn, avivando las llamas. Me dijiste que construyese una puerta que mantuviese alejados a los ladrones de tu tesoro para siempre. Y así lo hice. Esa puerta durará más que la montaña sobre la que se encuentra. Nadie puede romperla. La hice tal y como querías. Pero no puedo entrar. Gritó Grap Grap. Y yo no te he robado nada. El tiempo es más valioso que el oro. Dijo Orn. Así que tú eres un ladrón. Y mi obra es tan buena como mi palabra. Grap Grap intentó durante años volver a entrar a por su tesoro. Pero la puerta nunca se abrió. Y ni siquiera pudo encontrar la cerradura. Con cada intento, la puerta con cara de carnero se mantenía impasible plantada frente a él. A modo de eterno recordatorio de la ocasión en la que engañó a Orn. Y si escucháis con atención, arriba en las montañas, oiréis los lamentos de angustia del viejo y ábaro Grap Grap antes que cualquier avalancha. Incluso a día de hoy. Los niños están completamente dormidos. Acurrucados entre sí junto al fuego. Los llevo uno a uno a la tienda de campaña de los huérfanos. Nuestra tribu no puede aportar mucho. Pero no somos la garra invernal. El último niño aún sigue despierto junto a la hoguera. Está tumbado de lado. ¡Esas historias no son reales! Dice con su vocecilla. Es el chico sin piernas. Lo encontramos medio muerto después de que saqueasen nuestro propio poblado. No podíamos abandonarlo. Yo no podía. Así que coloqué vendas en sus heridas y lo llevé sobre mis hombros. Creo que son cuentos inventados o historias adaptadas para ayudarnos a dormir. Las historias son reales, desde el momento en que queremos quererlas. Le digo mientras me siento junto a él. Hay un dios que es bueno, pero no se preocupa por nosotros. Entiendo por qué piensas eso. Pero no es verdad. Le digo asintiéndole lentamente. Hay una historia más que puedo contarte. Fue la última historia que me contó mi abuela antes de que me hiciese toda una mujer. Ella quería que me preparase, ya que no era como las otras historias, pero creo que tú has visto suficiente como para estar preparado. ¿Qué opinas? El niño asiente. Lo acerco a mi pecho y empiezo. Historia 5. La tragedia de los sangradiente. Una vez, mucho antes de que se dividiese Freljord, Orn tenía una legión de herreros que habitaba al pie de su montaña. Aseguraban venerar a Orn, pero si le preguntases a él, te diría que se equivocaban, ya que aseguraba que no tenía seguidores. Aún así, es cierto que se construyeron un pequeño poblado y que estaba repleto de gente que quería crear las mejores cosas de todo el mundo. Había miles de ellos. Construían herramientas, arados, carretillas, armaduras, monturas, calderas y casas. Se hacían llamar los sangradiente, pues nunca habían sentido el frío polar de Freljord. Y podían soportar el inmenso calor que bullía bajo sus propios pies en las laderas de Dulce Hogar. Se convirtieron en los mejores artesanos del mundo y a sus obras solo las superaban en calidad las de Orn. De vez en cuando, él evaluaba sus obras. Si le gustaba lo que uno de los sangradiente había forjado, se limitaba a decir, aceptable. Para Orn, eso era un gran cumplido. Hace tiempo que aprendió que el buen trabajo hablaba por sí solo. ¿Te acuerdas de esa historia? Orn nunca admitió que admiraba a los sangradiente, pero en lo más profundo de su pecho, su volcánico corazón latía con respeto por la gente trabajadora. Ellos no se arrodillaban ni le ofrecían cuerpos en sacrificio. No convertían sus palabras en escrituras ni las esparcían por las tierras de gentes que no querían escucharlas. Al contrario, se centraban en trabajar de forma silenciosa. Eran imaginativos, hábiles y diligentes. Los sangradiente hacían sonreír a Orn. Aunque nadie lo supo nunca, porque su barba ocultaba su sonrisa. Un día, Bolívar visitó a su hermano Orn. No era una visita amigable, puesto que Orn y su hermano nunca fueron amigos y nunca antes se habían hecho visitas. El gran oso iba a empezar una guerra y necesitaba armas para su ejército. Orn vio el ejército, lleno de feroces aberraciones, hombres desfigurados en un intento por complacer a Bolívar. Eran simples, despiadados y se enfurecían rápido. ¡Dales espadas y hachas! Exigió Bolívar con terribles intenciones. ¡Dales armaduras y haré que merezca la pena! ¡No! Se opuso Orn, ya que no quería formar parte del belicismo de Bolívar. Está bien, respondió Bolívar. Pues que lo hagan tus seguidores. No me importa. Hazlo. Soy tu hermano. Eso irritó tanto a Orn que sus enormes cuernos empezaron a brillar incandescentes. La gente del pueblo de abajo no son mis seguidores. Todo lo construyen para ellos mismos. Son tranquilos y trabajan duro. Eso es todo. Pero Bolívar podía ver más allá de las palabras de Orn en su fogoso corazón. Pese a todos los defectos que tenía, a Bolívar se le daba muy bien leer los pensamientos de los demás. A tu imagen y semejanza. Los cuernos de Orn ardían. Si te vuelvo a ver, Bolívar, te daré tal paliza que suplicarás por tu vida. Gruñó. Si hubieses escuchado la amenaza, estarías de acuerdo en que lo sensato por parte de Bolívar habría sido marcharse y no volver nunca. Pero a Bolívar le encantaba luchar y no era nada sensato. Así que cogió una pieza de armadura de las paredes de la forja de Orn. Si no haces lo que quiero, entonces me llevaré esto. Acto seguido, Orn cargó contra Bolívar y lo golpeó con sus cuernos. Fue un golpe tan potente que la cima de la montaña tembló. Eso era justo lo que Bolívar quería. Durante siglos había envidiado el amor que los sangradientes profesaban a su hermano voluntariamente. Eso enfurecía al oso de batalla. Lucharon durante ocho días. Su lucha fue tan feroz que la roca de la cima de Dulce Hogar estalló. El cielo se tiñó de carmesí y azabache. La sangre del mundo corría a través de las tierras altas con el temblor del suelo. Los habitantes de todo Freljord fueron testigos de los resultados de la batalla entre Bolívar y Orn. Cuando el humo desapareció, la montaña había perdido su cima. Y lo que es peor, todos los sangradientes habían perecido. Y de su poblado no quedaban más que humeantes ruinas y un recuerdo difuminado. Durante siglos, la media montaña que antes se hacía llamar Dulce Hogar permaneció en silencio. De vez en cuando se alzaba una columna de humo del cráter donde antes yacía la cima. Algunos dicen que se trata de Orn, quien aviva el horno para evitar que el fuego de debajo de la superficie de la tierra se apague. Otros dicen que está construyendo un arma gigante, a la que dará rienda suelta algún día. Y sigue habiendo otros que creen que Bolívar acabó con Orn, ya que no se la ha visto por Freljord desde entonces. Por eso la historia y el nombre de Orn se han perdido a lo largo del tiempo y los relatos han desaparecido. Estas pocas historias transmitidas alrededor de nuestras comidas de pescado asado son todo lo que queda. Es una historia triste y por eso es la más real, dice el chico sin piernas mirándome. Tiene los ojos lagrimosos. ¿Qué crees que le pasó a Orn? Creo que cuando el gran constructor regrese, será para rehacer el mundo, le contesto. Me gustaría estar ese día, dice riendo. Quizás lo estés, no llores por lo sangra ardiente. Llora por las historias que se pierden con la guerra y el tiempo, pues hubo una época en que abundaban más que las mismas estrellas. Repite estas historias para que los hijos de nuestros hijos puedan escuchar las voces de nuestros ancestros y avivar el fuego de la forja de nuestros corazones. En mi propio corazón puedo sentir la sonrisa de mi abuela. Me hace sentir bien. No siento el frío bajo mis pies descalzos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.